Bueno, pues primeramente el proyecto se pretende, más que nada fue pensado para darle una rehabilitación a nuestra plaza, ya que los edificios que tenemos, que son los pocos que nos quedan de un valor relevante, más que nada patrimonio, valor histórico y arquitectónico, que es lo poco que nos queda aquí en nuestra ciudad, para darle una restauración, porque se encuentran muy dañados, entonces es un proyecto de mejoramiento de imagen urbana, en el cual se pretende rehabilitar las fachadas de los edificios, ponerles una iluminación escenográfica, para darle un poco más de vida a la noche, ya que nuestra plaza, que es el centro de nuestra ciudad, ya últimamente se encuentra sin vida, entonces queremos que no solamente el comercio y la gente venga a visitarnos de día, sino que también puedan visitarnos de noche y que tenga un poco de vida, que empiecen a crearse esos comedores abiertos, los cafés, restaurantes, que las pueda, pueda ser un espacio más familiar, y que también está pensado para todo tipo de personas, con limitaciones físicas y demás, para que tenga un fácil funcionamiento. El proyecto ahorita se encuentra en una etapa de un 60%, en el cual se está trabajando ahorita en los concretos estampados, posteriormente se le va a terminar la instalación eléctrica, que va a ser oculta, para eliminar la cuestión de postes, cables y demás, y tener una vista más limpia de ese espacio, se seguirá con la cuestión de banquetas y rampas, y por último, aparte, se terminará en la cuestión del mejoramiento y restauración de los edificios de patrimonio que tenemos, que son los portales. En cuanto a la circulación, seguirán los flujos de circulación, solamente que ya un poquito más reordenados, ya estarán reordenados, se le estará dando un flujo más rápido a nuestra plaza, se dejarán unos espacios para servicio, unos espacios especiales para personas con una discapacidad, y otros para carga y descarga, que serán con un cierto horario, solamente para dejar un flujo rápido, ya que nuestras vialidades centrales de la ciudad son vialidades que están muy reducidas, en lo cual nos crea una problemática en la cuestión del estacionamiento, y es para mejorar, y pensando en la peatonalización de nuestras áreas del centro, ya que es una ciudad comercial, la región es la más importante de esta región, y para que las personas que nos visitan puedan estar haciendo su tránsito por el centro más seguro. Sí, la finalidad fue tener esta obra antes de las fiestas, para hacer el evento de inauguración, y que las personas que nos visitan, tanto los mismos que vivimos en esta ciudad, la podamos disfrutar ya desde una vez, pero a ver si el tiempo y las condiciones del clima nos los permiten, pero la idea es tenerlo a tiempo, sí.